¿Qué tal amigos? Yo soy Calle Sandoval y en el Hecho en México del día de hoy les voy a presentar a mis amigas de Retacitos. Vamos a conocerlas. Artesana reconocida, experta en la creación de muñecas de trapo y animales de tela suave, ella es Ana Karen Allende. Mi función en Retacitos es impulsarlo y hacer que llegue más lejos y seguir creando y jugando todos los días. Con esa sonrisa que la caracteriza, Ana Karen nos abrió las puertas de su taller, ahí donde junto a Ivania y Mari dan vida a los Retacitos. Ya tiene una historia porque ya no está completo, es un retacito. Y así se va tejiendo la historia familiar y la historia de los juegos. Todos los modelos que elaboran están inspirados en las culturas nacionales, en lo que es importante para nosotros como mexicanos, y claro, con el objetivo de revivir la tradición de la muñeca hecha en casa, pero en una forma más moderna. Ivania es quien se encarga de darles personalidad. Vestirlos, peinarlos, ponerles cabello, digamos es como el decorado primario. Mari se encarga de la costura y el relleno, donde también participa su familia. Si queremos que el niño juegue y aprenda a ser él, un niño que juegue con un muñeco hecho a mano o artesana. Ana Karen ha logrado ser reconocida como una artesana auténtica y su obra ha sido expuesta en diversos museos y eventos culturales. Hay pedacitos o retacitos de México por todos lados. Te puedo decir que hay hasta en Saudi Arabia, hay en Japón. Los japoneses gustan mucho de la lucha libre mexicana, entonces se llevan nuestros luchadores. Son más de 15 años jugando, siendo felices y transmitiendo nuestra cultura a todo el mundo a través de unos cuantos retazos de tela. Adquirir un producto hecho en México, que de por sí, nada más por eso, es creativo y de muy buena calidad, pero además si recicla o reutiliza materiales, estás contribuyendo a que tus hijos, tus nietos puedan seguir jugando en este maravilloso planeta. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Gracias!